Arriba México lindo Arriba México lindo Como te quiero yo tanto A todos tus estados Con orgullo yo les canto Con orgullo yo les canto Arriba mi raza brava Arriba mi raza brava Mis hermanos mexicanos En los Estados Unidos Vamos a echarlo en la mano Vamos a darnos la mano Arriba mi raza brava Bailando, bailando Eso Vamos a gozar la vida Vamos a gozar la vida Si no ahorita, entonces ¿cuándo? Vamos a bailar sabroso Este bonito aguapango Este bonito aguapango Ya con esta me despido Ya con esta me despido Me voy montándole a un toro Arriba mi fiesta chula Que es la única que yo adoro Es la única que yo adoro Música 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 Buenas tardes Bella dama Buscamos a su marido Los tres somos federales Aprender no hemos venido La orden traemos escrita Pa' llamar lo detenido Disculpenme caballeros Les contesto la señora Mi esposo no está en la casa Se fue hermosillo sonora Yo les diré que lo buscan Si acaso me llama ahora Se quedan los federales Esperando la llamada No sabían que la señora Estaba bien entrenada Cuando sonó el celular Lo contesto de volada Échenle como siempre Mi terror del norte Así se le hace Eso ¿En dónde está mi compadre? Preguntaba Luis Perales Ande arreglando negocios En Sonora y Ciudad Juárez Con eso quiso decirle Que estaban los federales Que estaban los federales Dígale a usted a mi compadre Que lo espero en la frontera Al salir los federales Los esperó Luis afuera Antes de subir al carro Empezó la balacera Mato a los tres federales Y se fueron del poblado Los buscan por mar y tierra Y no los han encontrado Dicen que ahora están viviendo Allá en Denver, Colorado Para cantar un corrido Hay que cantarlo con ganas Para cantarse un buen trago Tiene que ser de bucana A enamorar a una hembra Que sea bonita la dama La pistola no se saca Si es que no la vas a usar ¿Para qué quieres caballo? Si no lo vas a montar Y nunca sueltas la lengua Porque te puede pesar Cáiganse pa' que la troca Pongan corridos parrones Olvídate, no se acaban Cáigan botellas que asobren Que me toquen más corridos De luz del terror del norte ¡Ay, no más mi raza! ¡Eso! Los corridos se combinan Nada más pa' los valientes Los que sacan su pistola Y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya No nos espanta la muerte Para muchachas bonitas En todo México entero En todo México entero Para los hombres valientes En Michoacán y Guerrero Para encantar los corridos Hay que ser el meromero Tráiganse pa' que la troca Pongan corridos parrones Pongan corridos parrones Cuando billete no se acaba Traigan botellas que asobren Que me toquen más corridos De luz del terror del norte Mamá, ¿dónde estás? Te extraño mucho Quiero verte Salí desde El Salvador A los Estados Unidos Salí desde El Salvador A los Estados Unidos Salí desde El Salvador Las crucé, fue difícil El camino Se sufre y se llora mucho Siendo apenas solo un niño Un día me puse a llorar A mi madre yo extrañaba Me eché un retrato A la bolsa De allá Lo que me quedaba Sin saber Y sin dinero Me fui valiente A buscarla Cuando crucé Luego este malo Me ayudo Un llamado Roque En México Esta Pachula Monté Un carguero Hacia el norte Por más Que quería fingirlo El acento Se conoce Lo que nunca he de olvidar A mis ocho compañeros Caminamos Sin comer Sin agua Por el desierto Bajo el calor Infernal Que no aún Nos fueron muriendo Me encontraron Aun con vida Con el retrato En las manos Yo vengo De El Salvador A mi madre Ando buscando No saben Lo que he sufrido No saben Lo que he llorado Ahora ya estoy Con mi madre Y nadie Va a separarnos De aquí les mando Un saludo A los Centroamericanos Es difícil Realizar El sueño Más anhelado Más anhelado La diosa Su cara bonita Y su minifanta Tan chiquititita Sus piernas bronceadas Las miran divinas A mi ser ligera Cuando ella camina Me pongo nervioso Desde esa cabeza En linda esmeranda Con esa belleza Me pongo nervioso Desde esa cabeza En linda esmeranda Con esa belleza Ahí se siente El terror Del norte Eso Es un monumento Lo que estoy mirando Me estoy derritiendo Ya me estoy quemando Yo quiero ser tuyo Quiero que sea mía Mi linda esmeranda Es mi fantasía Me pongo nervioso Desde esa cabeza Mi linda esmeranda Con esa belleza Me pongo nervioso Desde esa cabeza Mi linda esmeranda Con esa belleza Bailando, bailando Así parejitos Parejitos Eso Su cuerpo de diosa Su cara bonita Y su minifanta Tan chiquititita Sus piernas bronceadas Te miran divinas Con ese ligero Cuando ella camina Me pongo nervioso Desde esa cabeza Mi linda esmeranda Con esa belleza Me pongo nervioso Desde esa cabeza Mi linda esmeranda Con esa belleza Música 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 Nomás pa' que sepas yo veo que se siente Estar aferrado a un mal amor Por él me dejaste y ahora te arrepientes Yo te quería, nomás te engañó Nomás pa' que sepas cuando no te quieres Sentirás lo mismo que por ti sentir Música No importa que implores, no importa que llores Desprecios amargos tendrás que sentir Música No pienses si quieren venir a buscarme Me hizo mucho daño tu mal y tu amor Música Acepta el fracaso y trágate el llanto A ver si así aprendes tu misma lección Música Te sientes dolida y herida por dentro Música Creías que era fácil poder olvidar Música Las cuentas de amores siempre hay que pagarse Música Las haces las debes tendrás que pagar Música No pienses si quieren venir a buscarme Música Me hizo mucho daño tu mal y tu amor Música Acepta el fracaso y trágate el llanto Música A ver si así aprendes tu misma lección Música 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 México lindo y querido Una de muchas tragedias Música Música Con tristeza y con dolor Música Voy a cantar una de ellas Paula y María Eres muy lindas Y harán hermanas gemelas Música Música Y han sido muy compartibles Desde que eran muy niñas Música Eran iguales a todos Y todos se compartían Pero no se imaginaban Que el destino les tenía Música 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 María se enamoró De toro y de un villanueva Y al poco de conocerse Llegaron hasta la iglesia Pero ya lejos quedaban Paula su hermana gemela Música Pura tragedia Música Pura tragedia mi raza Música Eso Música Música María ya sospechaba Que los dos algo traían Música Música Una tarde lo siguió Con probó lo que también Se amaban Y hasta suelta En su cabana escondida Música Música Mirando como se amaban Perdidos en su pasión Música En todo nos compartimos Pero nunca en el amor Se van a seguir amando En el infierno los dos Música Cegada ya por los celos Venció fuego a la cabana Aquella ardiente pasión Se confundía con las llamas El fuego los consumió Solo cenizas quedaban Música Un hombre quedó grabado Dentro de mi corazón Música Para poder olvidarte Casi perdí la razón Música Dijiste que me querías Y puse a prueba Y puse a prueba Y puse a prueba tu amor Música Pero era pura mentira Solo me diste dolor Música Para poder olvidar Lo falso que fue tu amor Música Voy a quitarme del vicio Eso será lo mejor Música Música Cada día que va pasando Cada día que va pasando Cada día te extraño más Música Pero como yo soy hombre Pero como yo soy hombre Voy a tratar de olvidar Música Música Para poder olvidar Música Lo falso que fue tu amor Música Voy a quitarme del vicio Eso será lo mejor Música Música Soy un semental completo Para complacer a las damas Las dejo bien satisfechas Cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón Y en eso nadie me gana Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Música Un día que estaba en un pori Una morra me miraba Me veía de arriba abajo Y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores Y me las llevé a la cama Música Ahí va pa' todos los garañones Eso Música Unos vatos presumidos Que estaban en la pachanga No lo podían creer Que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas Ni las moscas agarraba Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón Y ellos no más lo cumplen Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Música Música A todos los presumidos Ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo en señas Con las hembras que yo he andado Música Música Buenas tardes Vaya dama Buscamos a su marido Música Música Los tres somos federales Aprender no hemos venido La orden traemos la escrita Pa' llevar lo detenido Música Disculpenme caballeros Les contesto la señora Música Mi esposo no está en la casa Se fue hermosillo sonora Yo les diré que lo buscan Si acaso me llama ahora Música Se quedan los federales Esperando la llamada Música No sabían que la señora Estaba bien entrenada Cuando sonó el celular Cuando sonó el celular Los contestos de volada Música Échenle como siempre Mi terror del norte Música Si se le hace Música Eso Música Música Ando arreglando negocios En Sonora y Ciudad Juárez Con eso quiso decirle Que estaban Que estaban los federales Música Música Dígale a usted A mi compadre Que lo espero en la frontera Música Música Al salir los federales Los esperó Luis afuera Antes de subir al carro Empezó la balacera Música 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 Mató a los tres federales Y se fueron del poblado Música Música Los buscan por mar y tierra Y no los han encontrado Dicen que ahora están viviendo Música 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 Y nació un huevo en jinete Para montarle a los toros Música Y también pa' los caballos Los arrendaba a su modo Pero un traidor lo mató Dejando a sus hijos solo Música Música Leonel no podía creer Que habían matado a su padre Música Se le partió el corazón Al ver llorar a su madre Y entre el puro vengarse De aquel maldito cobarde Música Música Aquel cobarde asesino Que un día matara a su padre Música Música Lo agarró la policía Y lo echaron a la cárcel Leónel Leónel nunca se vengó Leónel nunca se vengó Por consejo De su madre Música Música Así pasaron a la cárcel Así pasaron los años Él comenzaba su historia Música Música Allá en Merota Se aventó Se aventó Se aventó muy buenas montas Llevándose los aplausos Por sus grandiosas Por sus grandiosas victorias Música Música Ahora vive allí en Indiana Con sus hijos y su esposa Con sus hijos y su esposa Música Música En la ciudad de Goyer Ahora su vida ya es otra Tomando pura modelo Contado en su buena troca Música Con Elida y con Raquel Siempre se apoyan al cien Música Música Y como hermanas que son Leónel las trata muy bien Y no olvidan a su tierra Lugar que los vio nacer Música 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 Arriba México lindo Arriba México lindo Como te quiero yo tanto Música Música Arriba mi raza brava Arriba mi raza brava Mis hermanos mexicanos Música En los Estados Unidos Vamos a echarlo en la mano Vamos a darlo en la mano Música Arriba mi raza brava Música Bailando bailando Música Eso Música Vamos a gozar la vida Vamos a gozar la vida Sigo ahorita Entonces cuando Música Música Vamos a bailar sabroso Este bonito aguapango Este bonito aguapango Música 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 Arriba mi fiesta chula Que es la única que yo adoro Es la única que yo adoro Música 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 Para cantar un corrido Hay que cantar un buen trago Tiene que ser de bucana Para enamorar a una hembra Que sea bonita la dama Música La pistola no se saca Si es que no la vas a usar Música Música Para que quieres caballo Si no lo vas a montar Y nunca sueltes la lengua Porque te puede pesar Música 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 Pongan corridos tarrones Con billetes no se acaban Traigan botellas que asobren Que me toquen mas corridos Del norte del terror del norte Música Música Ay no mas mi raza Música Eso Música 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 Los corridos se combinan Nada mas pa' los valientes Música Los que sacan su pistola Y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya No nos espanta la muerte Música Para muchachas bonitas En todo México entero Música Para los hombres valientes En Michoacán y Guerrero Para cantar los corridos Hay que ser el mero mero Música 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 Traigan se paga la troca Pongan corridos tarrones Un billete no se acaba Traigan botellas que asobren Que me toquen mas corridos Del norte del terror del norte Música Música México lindo y querido Música Una de muchas tragedias Música Música Con tristeza y con dolor Voy a cantar una de ellas Paula y Mariel Muy lindas Y harán hermanas gemelas Música Habían sido muy compartibles Desde que eran muy niñas Música Eran iguales en todo Y todos se compartían Y todos se compartían Pero no se imaginaban Que el destino les tenía Música María se enamoró De doros de un villanueva Y al poco de conocerse Llegaron hasta la iglesia Pero ya le coqueteaban Paula su hermana gemela Música Música María ya sos tachaba Que los dos algo traían Música Una tarde lo siguió Con probó lo que tenía Se amaban Se amaban Y hasta suelta En su cabana escondida Música Mirando como se amaban Perdidos en su pasión Música Música En todo nos compartimos Pero nunca en el amor Se van a seguir amando En el infierno los dos Música Cegada ya por los celos Venció fuego en la cabana Música Aquella ardiente pasión Se confundía con las llamas El fuego los consumió Solo cenizas quedaban Música 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 Nomás pa' que sepas Yo veo que se siente Música Estar aferrado Estar aferrado A un mal amor Música Música Por él me dejaste Y ahora te arrepientes Música Él no te quería No más te engaño Música 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 No más pa' que sepas Cuando no te quieres Música Sentirás lo mismo Que por ti sentir Música No importa que hay flores No importa que hay llores Música 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 Los precios amargos Tendrás que sentir Música Música No pienses si quieren Venir a buscarme Música Música Me hizo mucho daño Me hizo mucho daño Tu mal y tu amor Música Acepta el fracaso Y trágate el llanto Música A ver si así aprendes Tu misma lección Música Hoy no más Mi raza Eso Música Te sientes dolida Y herida por dentro Música Creías que era fácil Poder olvidar Música Las cuentas de amores Siempre hay que pagarse Música Música Las haces las debes Tendrás que pagar Música No pienses si quieren Venir a buscarme Música Me hizo mucho daño Tu mal y tu amor Música Acepta el fracaso Y trágate el llanto Música A ver si así aprendes Tu misma lección Música Música Soy un semental completo Pa complacer a las damas Las dejo bien satisfechas Cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón Y en eso nadie Me gana Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me Prefiere Música Un día que estaba en un pori Una morra me miraba Me veía de arriba abajo Y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores Y me las llevé a la cama Música Ahí va pa' todos los garañones Eso Música Unos vatos presumidos Que estaban en la pachanga No lo podían creer Que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas Ni las moscas agarraba Música Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón Y ellos no más lo cumplen Música Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Música Música A todos los presumidos Ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo en señas Con las hembras que yo han dado Música 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 Tu nombre quedó grabado Dentro de mi corazón Música Para poder olvidarte Casi perdí la razón Música Dijiste que me querías Y puse a prueba tu amor Música Música Pero era pura mentira Solo me diste dolor Música Para poder olvidarte Lo falso que fue tu amor Música Voy a quitarme del vicio Eso será lo mejor Música Échenle como siempre A mi terror del norte Música 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 Cada día que va pasando Cada día te extraño más Música Pero como yo soy hombre Voy a tratar de olvidar Música Dijiste que me querías Y puse a prueba tu amor Música Música Pero era pura mentira Música Solo me diste dolor Música Para poder olvidar Lo falso que fue tu amor Música Voy a quitarme del vicio Música Eso será lo mejor Música Audio Jungle 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días AudioJungle 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 AudioJungle